... Aquí me encuentro en la panería Nueva Ideal con el creador, el dueño de la marca patrocinada del Día del Bolillo. Muy bien, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por venir y adelante es el Día del Bolillo con Crema, el 3 de Julio. A ver, guíame, vamos a entrar, ¿cómo está la dinámica? Tú pásale, me vas a decir. Te vas a llegar a cualquiera de las sucursales, tanto a la de Petróleos, en Gas Asada, en la Calle Victoria o en Reaccionamiento México. Te van a dar a discreción a todas las personas que vengan un bolillito con crema que recién están haciendo los muchachos. Ok, acá, acá es la manufactura. Agarran los bolillos, le quitan el migajón, se crea esa cazuelita que es la verdadera estrella del bolillo con crema. La cazuelita esta crujiente que se hace, se le agrega la crema. Yo uso crema Aguascalientes porque hice los bolillos como me gustaba que me los preparara mi mamá. Mucha crema Aguascalientes, un buen jamón de invierno y chile jalapeño. ¿Ese serían los ingredientes? Ese es para mí el que es el más tradicional o el más popular. Crema, pedazo de jamón y chile. Yo sé que hay mucha gente que le gusta un cuerito. Hay gente que les gusta solamente con crema y chile, pero ese para mí es, digamos que esa es la imagen tradicional del bolillo con crema. ¿Y tú de ser el creador? No, yo no soy el creador. Yo solamente retomé una iniciativa que estaba, yo no soy el creador, estaba ya una iniciativa del gobierno de hace mucho. Y yo creo que esa no solo faltaba que un particular tuviera las ganas de hacerlo y se hizo. Dije por primera vez la gobernadora compartió. Sí, nunca se había tenido en cuenta Aguascalientes. Nunca se había tenido en cuenta. Yo creo que es incluso el asunto de que saben que la ciudadanía les encanta, les encanta el asunto de los bolillos con crema. Y reconocen la popularidad del bolillo con crema es porque durante muchos años a todos los estudiantes, la gente de trabajo, la gente que nos sacó, el bolillo con crema, le sacaba un apuro. Nos sacaba de un apuro, un lonche bien barra, que hacía que te aventaras una jornada extensa y además delicioso. Te digo que está. No, pues muy bien, muchas felicidades, felicitaciones. No lo espero porque parece que los 5 mil van a volar. Si están aquí cerquitas, vénganse, es a discreción. Si vienen, si hay gente, si hay gente. Si tú tienes ahí tu taller a los muchachos, tráetelos a todos, todos van a comer. Si ahí las escuelas todavía están ahí, las haces, vénganse. Es la hora perfecta del lonche, vénganse y a discreción. Y si no te vienes aquí, yo creo que este día es para que también vayas con esa filita de agarrotes con la que ibas de niño, con la que ibas de estudiante. Ahí en la esquina de tu casa, en la esquina de tu escuela. Regresa ahí y diga al señor, a la señora, que te encantaba cómo te preparaba el bolito con crema, el bolillo con crema. Tómate una foto y presúmenos a todos en dónde están los mejores videos de tu escuela. Pues con eso nos despedimos. Buen provecho, Norberto, gracias. Gracias. Qué envidia, qué envidia. Gracias.